En Melgada ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo Paula? Acá está Bien Pero yo te dije ¿Qué pasó? ¿Qué están tirando? ¿Qué están tirando? Y sí, imagínate Imagínate Sí, la pasamos bien, ¿no? ¿Qué comimos? Sí, comimos asado ¿Y qué más? ¿Qué me hicieron? Tolo, maníes Garapiñalas Muy bien ¿Había algo fresquito? ¿Cómo qué? No sé Porque carne ¿Eh? Coca Ah, pero no había ensalada Ah, y para alindar Ah Compramos una fibra sin alcohol Ah, buenísimo Porque algunos toman medicación Y no pueden tomar alcohol Sí Había fibra con alcohol Le digo Arbolfo Que pone cara de ¿Qué pasó? No, había con alcohol Y sin alcohol Hay gente que toma mucha medicación Y no puede No es bueno Hay gente que toma mucho alcohol ¿Pero puedo decir algo sobre eso? Karin Yo Yo en la fiesta De navidad Sí Tomé ananá fish ¿Con alcohol? Sí Pero poquito Poquito Poquito, muy bien Y había algo de lengua en la vida ¿Viste? Porque el domingo también el 25 No el lunes Nos juntamos algunos más a almorzar Ah, bueno, ya Y también comimos Muy rico Muy rico Y ese pan dulce Ah, ¿vos viniste? Yo estuve ¿Qué sea? No, eso también Pero vino más tarde Ah, mirá Ah, ¿te cortó la siesta Rodolfo? ¿Rodolfo? ¿Qué estás pensando? ¿Te entendió? ¿Te recibió en camisón la señora? No, eh, primero estuvo la mamá de Paula Ajá ¿De qué fuiste vos? Primero fui la mamá de Paula Por el perdón Ah, ok Ah, ya Paula nos contó que había recibido la visita Ah, no Che, y... ¿Hernán, bien vos? Sí ¿Hernana, vos quién te fue a visitar el 24? Mi hermana con Juan, que es el novio Ajá El 25 vinieron mamá y papá Ahí está, lo visitaron en Vergara ¿Cómo ando vieron esas visitas? Bien ¿Los recibiste con algo? Con... Con... Con Cuba ¿Te gusta que te vayan a visitar? Sí ¿Y a vos Paula, te gusta que te vayan a visitar? Sí, pero entonces me estaba tonto Y tú ves con calor Con calor Sí, estamos todos